Este viernes 10 de noviembre, el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, ha sido citado de manera obligatoria en la Comisaría de Chupaca, para dar su descargo sobre la acusación de abuso de autoridad. Tenga bien de conducir a las instalaciones de la oficina de la sección de investigación criminal de la Comisaría de Chupaca, por segunda y última vez, para el viernes 10 de noviembre. Esta citación se da en el marco del inicio de las investigaciones preliminares por 60 días, dispuesto por la Fiscalía Penal Corporativa de Chupaca y el fiscal Edwin Vilches, que tras la denuncia de abuso de autoridad contra el edil de Chupaca y sus funcionarios, en contra de la empresa de transportes Galván, además se recabará dentro de la municipalidad las autorizaciones de rutas. Como se recuerda, esto se da luego de que los representantes de la empresa Galván denunciaran que sus vehículos de manera premeditada serían enviados al depósito, con el fin de favorecer a otras empresas que cubren la misma ruta. Por su parte, Luis Bastidas, ante estas intervenciones a la empresa Galván, afirma que ellos tienen la discrecionalidad de las vías urbanas de Chupaca. El transporte de Galván tiene autorización para circular y la autorización se lo ha otorgado a la Dirección Regional de Transportes. Y la Dirección Regional de Transportes no administra las vías urbanas. Las vías urbanas lo administra la Municipalidad Provincial de Chupaca. Y por lo tanto, conforme a sus facultades, nosotros tenemos la discrecionalidad de tomar las decisiones respecto al uso de nuestras vías urbanas. Lo que la Dirección Regional de Transportes puede autorizar el acceso a las vías interprovinciales en las vías nacionales o departamentales, pero no en las vías urbanas. Las vías urbanas es discrecionalidad de la Municipalidad Provincial de Chupaca, en este caso, o de todas las Municipalidades Provinciales del Perú. Además, en cuestión al uso de la placa falsa usada por sus inspectores de tránsito, mencionando que ellos no tienen la especialidad para saber si una placa es falsa. Pese a que éste tenía una base de cartón, cuando según la ley debe ser de aluminio. Es que no es tan simple ni tan fácil darse cuenta si corresponde o no a la originalidad. Tendría que ser un especializado, efectivamente, como se ha acreditado. Pero eso se ha superado hoy en su momento. Si bien la norma tiene la generalidad, pero la discrecionalidad y la especialidad es que es un vehículo del Estado, es de la Municipalidad Provincial de Chupaca, no es del trabajador. Si fuera del trabajador, la responsable lo asumía él. Pero en este caso lo asume la Municipalidad y conforme ya se han reemplazado las placas como correcto. Gracias. 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 Gracias.